Te quiero tanto. No tanto como yo a ti. ¿Qué hay entre ellos? Te diré, te miré, con tu melena el viento, y tu mirar, y el ras de tu escote, y tu volumbre. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor, hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti, lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. Amor, qué bueno que estás aquí. Hola. Te miré, me confundió el llanto, que rojo, surgió una esperanza, pero no. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor, hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti, lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. Pues toma agua, eso te va a ayudar. Claro.